amigos gracias a ustedes y a mis clientes por mantenernos ocupados aquí en cosmos aquí mostrándole los diferentes trabajos que estamos realizando como esta Ford Ranger que se le está instalando su alarma y esta Tajo que se le están instalando sus proyectores te invito que vengas a cosmos acuérdate el mejor precio del valle aquí te espero 33 avenida y ven viuren gracias